Bueno, yo llevo ya dos años y la verdad que empecé realmente que no sabía nada. Empecé de cero, desde la primera técnica. Y como verás ahora las cosas que hemos aprendido a hacer durante el año. Y cómo es, bueno, se armó un lindo grupo, se nota. Y cómo fue, bueno, el proceso de comienzo, el trabajo entre ustedes. Y bueno, hoy ya, como decís, se te hace más fácil, ¿no? Con respeto al grupo, tenemos un lindo grupo. La verdad que la pasamos genial, las dos horas que tenemos del taller, se nos pasa volando. Eso es indiscutible, entre charla, mate y técnicas que hacemos, se nos va rapidísimo. Y las técnicas, como ya te dije, viste, que empezamos realmente con la primera técnica de hacer choricitos. Y como verás ahora, tenemos mucho más práctica, así que ya jugamos con la imaginación. Y vamos haciendo a medida de lo que... Yo en mi caso, por ejemplo, me propongo algo y lo llevo a cabo. ¿Lo visualizan y después lo llevan acá? Claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitaciones. Mariela, ahora estamos con Mariela acá. Contanos cómo fue tu proceso cada uno. Vamos a tratar de que nos cuente un poquito, por lo menos. Hace mucho tiempo estás haciéndolo. ¿Fue tu primer año? No, es mi segundo año, ya estoy en pintura y decorativa. Y también, como decía Marga, es un grupo humano muy lindo, el grupo es re lindo. Entre charlas y risas y todo, va saliendo... ¿Cuántas eran? ¿Dos horas por semana? Dos horas por semana. Bien. Y las técnicas, el año pasado comencé haciendo muy poquito y este año ya como que te da más confianza y hacemos cosas y... No, no, muy bueno. Muy bien. Bueno, en el caso acá de la señora, cuéntenos que está con el mate. En una tarde, hay que contar también que en una tarde que ha sido media típica, estamos en 2 de diciembre y está fresco, así que están tomando mate, calentito. Yo hace 4 años que voy, como ahí también, muchas técnicas aprendí, muchas, muchas, muchas. De coupage, después hago esto último que es cerámica. Y un grupo, como dicen las chicas, muy lindo, mucho compañerismo ahí, mucho compañerismo. ¿Lo terminan haciendo como hobby a esto, como...? Yo como terapia. Ah, como terapia. Como terapia. Ah, qué bueno. Lo mío para mí es una terapia. Bueno, vamos a seguir con la siguiente. Señora, cuéntenos usted, ¿cómo ha sido? ¿Ha sido su primer año? ¿Cuántos años viene haciéndolo? El segundo año de pintura decorativa. Y bueno, como dijeron las chicas, ha sido un grupo muy lindo. Me he sentido muy cómoda también con Tina, que es la mejor para enseñar. Porque ni yo sabía que podía lograr pinturas tan lindas y hacer cosas tan lindas. Y es más, me ha servido como salida laboral también. He vendido muchas de las cosas que hemos hecho, hemos podido venderlas. Y bueno, se lo recomiendo a todo el que quiera sumarse. Es muy lindo este curso. Tina nos contaba que ya el año que viene va a estar en su... Va a nuevamente comenzar, van a poder inscribirse. ¿Ustedes pueden volver a inscribirse el año que viene? ¿Así van a seguir? Laura, en este caso. Sí, 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 todos los años Tina abre la inscripción. Y yo también, hace rato que vengo. Este año hicimos cerámica porque bueno, como dicen las chicas, Tina todos los años está buscando nuevas técnicas, nuevas propuestas de aprendizaje. Hace unos años hizo el proyecto del horno para cerámica. Que bueno, que se está haciendo cerámica, pero si Dios quiere más adelante vamos a hacer otras cosas. Las chicas, Vitrofusión, ella siempre estaba buscando qué cosas más. Innovar. Ajá, innovar. Y bueno, re bien también. A mí me gusta mucho el espacio del taller, me gusta compartir con las chicas. Y todo lo que uno pueda aprender suma. Todas coinciden que es un lindo grupo, que eso es lo importante, ¿no? Un grupo maravilloso, mucho compañerismo. La verdad que la pasamos bárbaro, genial. ¿Cuántos años ya? Ya sí, el quinto año ya que vengo. Ya soy veterana, sí. Hemos aprendido cosas muy lindas, muy bonitas. Bueno, bueno. Bueno, acá estamos con otra más, otra señora. ¿Cuántos años usted de... Dos años, dos años hace que vengo. Son dos veces por semana, dos horas. Lo mío es terapia. Se aprenden cosas muy lindas. Hay mucho compañerismo. Somos muy unidas. Y a mí me gustaría invitar para el año que viene, la que se quiera sumar a estos talleres. Es algo hermoso. Se aprenden día a día nuevas técnicas. Así que, bueno. Yo estoy muy contenta. Bueno, vamos a seguir. Vamos, ya que estamos, hacemos con todo acá, ¿no? Me enseñaron a Miriam toda. ¿Cómo andás, Miriam? Bueno, contanos vos también tu experiencia desde tu lugar. Pero, como hablamos con todas, todas congenian y dicen que ha sido un lindo grupo. Se han podido mantener unidos. Eso es lo importante también, ¿no? Sí, lo importante es pasar un buen momento y, más que nada, aprendiendo, que es lo más lindo. Que nosotros tratamos de compartir distintas técnicas y también nos organizamos entre todas. Y nos tiramos ideas y va fluyendo, digamos, el día a día. Son dos horas que nos vemos en la semana. Un solo día a la semana. Entonces, en esas dos horas tratamos de aprovechar, digamos, todo el potencial que tenemos, digamos, como para implementar, digamos, de hacer cosas lindas. Pues, la idea es eso. Divertirse, disfrutar y trabajar en el arte. ¿Y notan el cambio desde que comenzaron hasta el final de año, en este caso? ¿Usted hace cuántos años? Yo hace tres años. Tres años, sí. Para mí es una bendición eso. ¿Este cómo lo toma también? ¿Como terapia? Como terapia, sí. Yo vivo sola, estoy sola. Entonces, para mí eso es una ayuda bárbara. ¿Y a qué específicamente ha hecho usted? ¿Qué trabajo? También cerámica. 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 Voy a otros cursos, pero este específicamente cerámica. Bueno, felicitaciones y acá vamos a terminar con ella, ¿sí? Y después nos van a comer y dar tortas, que vemos que hay mate y torta. Bueno, cuéntenos usted cómo ha sido el proceso. ¿Hace cuántos años que está? Dos años ahora, de cerámica, dos años. Muy lindo, la verdad que es muy lindo. Vengo una vez por semana, hacemos ese curso. Y es un entretenimiento. ¿Estás de acá? Sí, de acá, de los habitantes. Es un momento lindo que se pasa con las compañeras. Se pasa rápido, ¿no? Ay, sí, se pasa rapidísimo, las dos horas. ¿El año que viene va a estar? Si Dios quiere, sí. Sí, vamos a seguir, porque es muy linda. Sí, claro. Aparte hay que agradecerle a Tina, digamos, por la paciencia, porque nosotros la parte de cocción no estamos. O sea, el horno hace su cocción y ya pasan muchas horas esperando hasta que se cocinen todas las piezas. Y esa parte no incluye, digamos, las horas que nosotros estamos en el taller. Claro, si no, no daría. Si no, no daría. Bueno, felicitaciones a todas.